La literatura encontró en Inglaterra un terreno donde florecer hasta límites insospechados, todo a partir de la intensa historia de amor entre Vitasac Bill West y Virginia Foll. Ambas eran escritoras, se conocieron en 1922 y en principio no tenían mucho que ver. Las unían la misma curiosidad por el mundo y el mismo afán por explorarse y analizarse constantemente, así como sus dudas y cuestiones por su identidad, su género, las expectativas heredadas de su entorno social y el papel al que les empujaba la sociedad. Centrándonos en Vitas, en 1913 se casó con Harold Nicholson y se trasladó a Cospoli, Constantinopla. Ambos mantuvieron relaciones con personas de su mismo sexo, con consentimiento por parte de los dos, algo típico de los miembros del grupo Blombsbury, un conjunto de intelectuales británicos del primer tercio del siglo XX, a los que les unía, entre muchas cosas, la literatura. El romance de estas dos mujeres tiene como hecho destacar la obra de Virginia, dedicada a Vita, llamada Orlando, en la que indirectamente habla de ella, añadiendo un toque de ficción. También quedan escritas cartas que se mandaban durante y después de su romance, como son las siguientes. ¡Suscríbete al canal!